¡Muy divertido! Y las dos estrellas que están en el extremo señalan hacia la estrella polar. ¡Hola! Estrella polar, estrella polar, dime si lejos no se le caen, dime si yo puedo llegar. No, entonces no, las estrellas están muy, muy lejos. Y ya, vamos siguiendo la estrella polar. ¡No, no, no! Estrella polar, estrella polar, dime si haz más que la selva, muéstranos por dónde te vas. ¡Ay, guau! ¡Un tirano! Estoy aprendiendo, escucha. Este es mi todo, ¿qué está? ¡Puedo moverlo Dios y yo! ¡Muy divertido! Este es mi todo, este es mi todo, en el cielo pobre. Con la intención del Señor que da todas las niñas que han mostrado. Muy bien, a mí me parece que el arco iris acaba en la montaña de Allentense. ¡Fuerza, ya, ya! ¡Bien! ¡Fuerza, ya, ya! ¡Vaya! ¡Pedro tiene!